¿Qué pasa con el bombo? Yo le diría a las personas que lo están pasando, o que les va a tocar, porque, por desgracia, en el bombo estamos todos. Que no se desesperen, que aunque piensen que esto no va a acabar nunca o que no va a pasar, que al final lleva y se supera. Me diagnosticaron el primer tumor en el 2008, cuando mi hijo tenía un año y poquito, y luego tuve una recaída en el 2016, y la última ha sido justo en el confinamiento. Después de esta vivencia, esta larga vivencia compartiendo el cáncer en mi vida, lo que le diría a cualquier persona que lo tenga que pasar, es que disfrute el momento, que el mañana no importa, hay que vivir hoy, hay que querer, y no pelearse con nadie, intentar no discutir, disfrutar mucho, y querer a los demás, disfrutar, bailar, amar. Ya sé que repito, pero es que realmente era así, el agradecer lo que tienes es súper importante, no sufrir por lo que no tienes. Pues a ver, el tatuaje reconstructivo vino de que yo estaba tatuando cosas artísticas, y al final dije, está muy bien, pero quiero llevar el tatuaje a otro nivel, quiero poder ayudar, quiero poder cambiar la vida de alguien, y me pareció un estudio súper bonito, en el que enfocar el arte, el tatuaje, el tabú del cáncer, y muchas cosas juntarlas y hacer algo muy guay. Poder ya no solo devolverle la naturalidad a un cuerpo, sino ayudar a esa persona con su trabajo emocional, a poder superar una etapa que es muy, muy difícil. No sé yo, ¿no? Sí. 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 Y me esperaba, me he quedado, que esto es una pasada. Es alusinante. Estaba... No me encantada. Me encantada. No me encantada. No me encantada. es que las expectativas eran eran altas era qué ganas tengo de verme entera de reconocerme como mujer femenina y claro cuando he descubierto el la servilleta el tapado y verme en el espejo se ha sido mágico muy tranquila tranquila súper contenta me habéis hecho el mejor regalo de mi vida y por fin vuelvo a ser yo increíble el resultado